de ustedes si, ahora están callados, ya lo ven se capturó ese carguero porque sabíamos que llevaba suministros a las operaciones del cuervo oye, y los otros traidores de facto obviamente, al capturarlo y hacerle la pesquisa al barco le encontramos una localización GPS que fue la isla de Porto que está aquí al frente de nosotros al 120 obviamente interceptamos comunicaciones que acá tienen al Insayon obviamente no ves al hermano gemelo del Insayon atrás de nosotros aparte, se sabe que el cuervo tiene comprado a toda la isla bajo protección o sea, que se enfrentan a milicias milicias altamente entrenadas y bien fortificada la instalación obviamente, si abren su mapa el cuervo no siguióta minó todo el acceso a la isla excepto el puerto principal pero se sabe que hay un acceso levemente minado por donde está la zona del 015-024 que va a ser su zona de ingreso obviamente también pueden ingresar por esta zona que es la zona de que las voy a marcar ahora porque obviamente es una pequeña conexión entre iris que sería esta zona obviamente dejarían los botes aquí y pasan por esta zona obviamente no sabemos donde está el Insayon pero se sabe que está en el centro de la puerta de esta zona obviamente la zona está altamente defendida hay mucha infantería vehículos ligeros y ningún blindado ni vehículo a menos ustedes saben que tienen torretas obviamente si ven las otras partes dentro de la isla hay sectores que están minados así que tienen que buscar bien por donde ingresar al polo y más que nada sería eso obviamente rescatar el Insayon y escapar de la zona a ver si alguna pregunta veo que no obviamente aparte adicional se sabe que hay un ingeniero en la zona que es el que minó toda la área obviamente no van a entregar al Insayon tan fácil así que tienen que tener cuidado como lo rescatan ya que no se está el pipe pero Apolitos son suy ¿alguna pregunta? no a ver primero muchachos disculpadme yo no voy a poder estar me salieron cosas de emergencia así que lamentablemente no voy a poder participar en la misión así que Apolitos va a luchar ahí por hacerlo sufrir cosas claras o sea les voy a rayar la cancha antes de partir porque ya me han llegado varios comentarios de que en verdad se están portando muy mal muchachos portense bien o sea si yo recibo reclamos y en verdad no quiero alargarlo mucho pero son cosas que tienen que saber si los problemas llegan a mí las cosas no terminan bien te los digo eso Apolo todo suyo es un hombre último comentario antes de hablar obviamente saben que hay un respawn pero ahora el respawn va a ser un poquito más largo así que cuídense bien obviamente tienen vías ilimitadas pero el respawn es de 40 segundos así que fíjense cómo entran y ahora sí los cabos salgan y repártanse a la gente mientras tanto sargento ayuden y solamente tienen los botes que están en la espalda los botes son 5 personas así que empiecen los sargentos el Nekke se encarga de eso Kelsey se encarga de repartir la escuadra el Nekke se encarga de los botes son 5 personas por botes si, ocupo la especialista una vez que tenga la escuadra lista la repartiré de 5 en 5 por todas en la torre de agua ¿quién tenemos? Akan, Cobra y Mit ¿y a quién empieza Javier? eh, ¿caso? ¿estuvo? ya hit hit me... Kahn pobre 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 ¿alguien tiene el tronco? creo que hay bueno, ya está lo que ha ido hay un ah, Oso y Pablo eh... cabrón, apéguense porfa los que están en la fila, apéguense bueno, al otro yo apoyo al que no tiene el tronco Pablo que el Oso se quede con el Bruno eh, va a ver el tronco eh, va a ver, al tiro un recluta ah, no, hay dos EVAR venga, va acá con el Bruno, con el Bruno, con el Bruno Justo perderse Yo tengo uno más, fuerza de aso Yo tengo dos nomás, todos cagados Uy, debo Eh, puta ya, ¿en recreo? ¿Será? Eh, aquí han los soldados de tropa Dame al Fernando ¿Tú? ¿Perdecto? Eh, Falco Dale, Bruno El layer Ya, Javier De izquierda a derecha, tus botes ¿Cuántos son ustedes? Eh, buena pregunta Calma, que estoy laggeado Con seis Tres y tres En este caso, dos botes Izquierda a derecha ¿Está subiendo un poquito el lag? Tres y tres De izquierda De posterior a los que vienen del Javier Y rojan lo mismo Tres y tres Dale, tres por botes Dale Reparten Repartan Amarillo, barrojo, recreo rojo Alguien Parco, baia azul El layer Lo ve Baia azul Responsable a cargo De la conducción Del botón El layer 46 De 40 ¿Cuántas cuadras se le dieron, Kelsey? ¿Cuántas cuadras se le dieron, Kelsey? ¿Cuántas cuadras se le dieron, Kelsey? ¿Cuántas cuadras? ¿Cuántas cuadras se le dieron, Kelsey? ¿Cuántas cuadras? ¿Cuántas cuadras? ¿Cuántas cuadras? Javier, Royal y... Bruno Y Bruno Ya, de Javier Alfa Bravo Royal Charlie y Bruno Javier Royal Bruno ¿Es cierto? ¿Tienes saben cómo se hace? Charlie son 32 ¿32? Mando 33 Todo se va a coordinar a través del... ¿Qué es si en este caso? ¿Va a coordinar a las tres cuadras? ¿Ni que ver conmigo? Va a ser mi segundo en caso de... ¡Gradio, che! Cinco, cinco Recuerden cómo ligarse con el sargento en la A-40 ¿Ahí se na-check? ¿Javier? ¿Y entrar en la A-50 o cualquiera? ¿Sí? Todo yo Baja el rifle, aprieta dos veces, control y baja ahí el rifle ¡Gracias! 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 ¿Listo? ¿Falta uno que se arme? ¿Oso? El Oso, si Pero copia el precio rápido de algún ingeniero Entonces, vamos partita Copia el precio de un ingeniero rápido El camuflaje mal Cualquier cosa puede estar, copia el precio de algún ingeniero Eh, Lair El Lair te quiero en los botes Con Falco, Recreo, Te quiero en botes Con Evar Y yo voy a ir en otro Vamos a ir en tres botes cada uno Pienes el uniforme al Pablo y sacale las cosas de atento Vaya en el botes con Su binomio Falco Evar con Recreo van a ir ahora Eh, que vayan abordando con el Kahn Y Kahn y yo vamos a ir al botes Si, me puse la 40 ya Muchachos, vayan abordando según lo mencionado anteriormente Vayan abordando según lo mencionado anteriormente Kahn Vayan abordando según lo mencionado anteriormente Kahn En la 40, Kahn Son 3 O no, habla por la 50 mejor ¿Tenís 50? Elígete un conductor de otro botes y si quieres yo manejo uno ¿Claro? O andate con la 33 con nosotros Pues andate con la demanda Yo hablo contigo entonces ¿Qué frecuencia tenemos Bruno? Que no escuché la frecuencia 32 32 ¿Nos metemos todos en el mismo grupo? Cavi va a ser el tema de los gases No vamos a necesitar la edición nocturna O igual Si cabrón Dale, Kelsey y Neke, vamos los tres Eh, Kelsey Necesito que avancemos, mira el mapa Dale A Charlie y Papa Dejamos los botes En India vamos a tratar de ver si cruzamos Son cerca de 150 metros 120 metros A Charlie 1 Charlie 1 a Papa De ahí vamos a tratar de ver Si es posible pasar el equipo con el que tenga el ingeniero Ya Y ahí tenemos alguien que pueda dar soporte desde la roca Esta marca ahí Si no es factible, entramos por el número 8 Por el norte Ahí vamos a tener que evaluar ¿Vale? Porque no sabemos lo que vamos a encontrar Qué diferencia tenemos Una vez en Papa 1 Papa 1 en lugar de evaluación Papi, curame por favor En el caso de hoy puedo cambiar a Franco también por si acaso Por si necesitamos apoyo de más distancia Dale Si, yo creo que si ¿Lo tenis rápido? ¿Lo tenis guardado? Eh... no, pero no me demoro nada Es que ya vamos saliendo Tengo que hacer la puerta Si En todo caso es cambiar el arma y el... El ghillie era No, no, no sin ghillie, si no va Si, acuérdate que los cabros se confunden Si, dale Kelsi, que vayan saliendo Nos encontramos en Charlie 1 Dale instrucción para él Bravo, listo y en posición ¿Viste muchachos? Javi, ¿me curas? Estoy para la caga de puta Ya no está, parece Kelsi, que se vayan no más Que se vayan no Mando aquí Charlie, todos son de arriba de un bote Todos a CP1 Charlie, Papa Todos a Charlie, Papa Charlie, manda aquí Charlie, recibió Tenéis que dirigirte a Charlie, Papa 1 Y toma Mando por vientre Yo probablemente me caiga Porque están muy inlazados No chiquillos, Charlie, Papa Va a ir primero... Charlie, Papa, no le han equivocado Charlie, Papa Alfa va primero Alfa aquí Bravo, esperamos a suerte Y toma la 40 por vientre Pero yo estoy juega en la guía Voy a depurar por qué tal llegar para allá De alfa para toda la calle Ya está haciendo un movimiento hacia... No tenía algo más chico en el que... Pues sí, tiene que ser seguridad Si, tengo la AP... 2000 Ah, vale, vale, vale Dale, dale El... Javi, ¿lo puedes curar porfa que se buggeó? Ya como Prince se buggeó Se buggeó el Javi Tengo que escuchar el TS, puta la guía Tengo que el TS buggeó No, que el está buggeó y no está User disconnected from your channel ¿Qué? User joined your channel Halo, halo ¿Se escucha ahora o? Si, si se escucha, todo el rato Puta la guía Aquí está buggeó ¿Está? ¿Vale? Vamos Si ¿Está listo? Dile que tengan cuidado con las minas Gracias Dile que tengan cuidado con las minas Que el ingeniero vaya atento Venga, cuidado con las minas Que el ingeniero vaya atento Hay un botado Alfa no tiene ingeniero Avise por si acaso Vale Voy con usted, hay que ver ¿Quién tiene ingeniero? ¿Charlie? ¿Bravo? Bravo tiene ingeniero y Charlie Alfa no tiene Yo dije en el comienzo Ya, cámbiate al ingeniero de Charlie No, no, no tenía No, no tenía No, no tenía No, no tenía ¿Puedo poner que...? No No, no, no Kelsey No, no, si no es tarde Kelsey, pásate al ingeniero del Bruno Del equipo del Alfa Cámbialo por otro Una vez que esté en tierra Bruno, ¿me copian? Eh, mando aquí Alfa Estamos llegando a... Chalipapa No, bien Una vez lleguen a esa isla Muchachos Mantengan penimétrica En la dirección de la isla Sí, sí Responde con fuego Penimétrica Una vez lleguen a la tierra Penimétrica Alza hacia el sector este Y solamente se responde al fuego Sí Mando aquí Bravo Sí Mando aquí Alfa Y no No, veja pista con el Z Se puede evitar Estaba preocupado del tema de la misión Vamos al bando Aquí Charly Estamos arriba Estamos arriba Vamos a ver Cobiado Confírmeme todo, por favor A la izquierda de la roca Porque no debes tener mirada A la izquierda Veo un bug Lo veo Lo veo Hasta que se vea el cartillo A la derecha Ahí esté bien Cuidado cuando tenía una roca junto Sí Ah, ¿la ves? Vale Dale Que empiecen a avanzar Kelsey Porfa Aseguren la Eche una mirada a la torre Pero no debe haber nadie Y de India Que empiecen a pasar por Escuadra Hacia Charly 1 No se vea Cuidado para toda la magia Todas en punto India Una vez todas en punto India Van a hacer el salto encarnado Por escuadra Vamos a saltar Primero Alfa Mientras lo cubren Bravuk y Charly Descuna Ya, tochaste Dale Y Kelsey Realiza el cambio del ingeniero Como te dije, porfa No, 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 no Ya El ingeniero del Bruno Para el Javier El Javier, sí Necesita el ingeniero Y que se ve que el Javier Pásale 1 120 Charly aquí Lo copia Le informo Necesito que su ingeniero Se pase a la cuadra del Javier Mando aquí Charly Positivo Pero tengo un puro problema Da FK El ingeniero Cuando aparezca Se le informa No, entonces Mientras tanto Que pase el ingeniero de Charly Alfa Necesita alfa Un ingeniero Es que el Bruno es Charly El de Bravo El de Bravo Entonces, disculpe El de Bravo Bravo, ¿me copias? Adelante, Bravo Hagan un cambio el ACH Bravo, necesito que le pase su ingeniero a Alpha Reci Y de Alpha le pasa a uno Para que no queden Y de Alpha le pasa a un miembro Para que no queden disparejos Vamos 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 Mando aquí Charly ¿Dónde estamos? ¿Dónde india? Al mismo Dos a india uno Después de eso Va a pasar Charly De Bravo Primero Van a hacer salto escalonado por escuadra Va a saltar la escuadra de Bravo Mientras Alfa Al revés De Alpha De Alpha De Alpha De Alpha De Alpha De Alpha De Heavy De Alpha Close De Alpha falonado por不能 Un 먹고 Deediado De Alpha Unoko De Hai Deera Es a movilizarse de a poco hacia papa 1 Pablo toma primero, lo que no lo sigue es Charlie 1, Charlie 1, cruzando la isla que separen un poquito, que no vayan en filita porfa por si acaso muchachos, vayan separándose de a poquitito no quiero a todo el mundo mirando hacia el mismo sector o por lo menos separados mas de 3, 4 metros cada uno alfa empieza el avance hacia Charlie 1 cruzando la isla alfa cruzando bueno el residuo cambio desde mi posición rumbo 105 desde punto india se divisa un vehículo navajo distancia aproximada un kilómetro y lo tenemos en vista ya cuidado con las minas hacia el eco, hay minas para todos muchachos ese buque no tiene un arsenal tan potente mas allá de una 762 es un buque de cargamento no viste el triple A que marqueo, no? pero tenemos que colocar el descargue a ese bote el ingeniero posiblemente triple A alfa lo mantiene en la vista dale que el si que el si lo mande a pasar a Charlie 1 va pasando alfa primero va a preparar una perimetrica de 20 metros adelante de Charlie 1 donde le puedo matar? va a pasar bravo cuando bravo llegue va a preparar la perimetrica y alfa va a empezar a movilizarse a papa 1 para que Charlie mando piteate ese con permiso de tu líder de paro venga 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 ah no Kelsey llegó Kelsey quiere que hagamos la limpieza en caso de que haya minas cerca de Charlie 1 mira hay en el norte cerca del punto 8 el cat marcó un triple A prioridades Agustin vale si entramos por ahí se lo pide a mi y entramos por ahí ahora si no es factible vemos otra devolución cuando aquí alfa interrogo quiere que hagamos limpieza en Charlie 1 o no necesario? informo Charlie 1 solamente la cabeza de playa si con un hunter ahí vemos por donde el mejor entra que vaya pasando la siguiente escuadra bravo tiene tiene ingeniero mando aquí bravo informo que así nos dio la orden alfa y alfa y alfa 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 entonces prepara el movimiento una vez llegue bravo a Charlie 1 hacia papa confirmos alfa se encuentra en posición Charlie 1 estamos manteniendo los perímetros en la zona ya que avance pasen esos árboles que cubren esos árboles no siquiera en la coste para que puedan pasar los demás mantenemos la espera de las demás cuadras que se recomen con nosotros cubrense los árboles muchachos por lo que es el cuadro que pasó recién cubrense los árboles vale que me va a pasar la otra cuadra rápido le llevo ahí cruzante la ultima cuadra ah no dice que saltearon vamos a cruzar el movimiento dale vamos a cruzar el ultimo con nega hay alguien que esta solo a la izquierda general no se puede creerme que no los veo a los líderes de escuadra que no se pierda la gente por si acaso que la mantengan en vista mando aquí Charlie a mi se me dio una instrucción de entregar mi ingeniero también a la escuadra de Javier ya mandé a mi ingeniero a la escuadra de Javier ya tengo un ingeniero que pasa a la escuadra de Bravo Kelsey si la ultima orden se deniega a Bruno ya que alfa ya le pasó a la ingeniero asi que tu mantén tu ingeniero no mas Bruno que pasa a la escuadra de puta le coste que pasa a la escuadra de Bravo men te habia dicho alfa y Charlie me podria contactar con oso para que se le encontre mi escuadra por favor mandé al ingeniero Pablo de alfa a la de A cuando me dijiste vamos a notar mi radio Charlie no no se la pasaste a Javier por eso por Javier es Bravo Javier es alfa eh mando Javier es alfa Charlie recibió dale confirma la escuadra porque yo di la extensión de 30 a Javier asi rollo el segundo alfa aquí Charlie recibió confirmalo alfa me escucha estamos bien me matan cruzando todos de golpe en adelante pregunte por alfa me respondio royal 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 tu eres alfa o bravo? yo soy bravo hace 5 minutos estoy respondiendo como bravo es bravo entonces hay gente adelante que no alcance a ver cuando alcance a cruzar alfa parece que nos siguen infecciones y alfa interrogo quiere que hagamos avance por mientras unos 300 metros hacia punto papa 1 acercarnos un poco a las lineas de árboles tiene hunter o no? osea granadero afirma dale avance hasta mapa 1 no andai con alguna mira corta aparte de la que ya hay corta no necesito que hagan perimétricas ah no ando por donde me dije no por último telepaso si yo no voy a disparar mucho no 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 tranquilo si alfa es copiado movimiento no voy a andar con una erica no es y ahora si alfa el ravier charlie 1 y bravo el romante alfa aquí yo no sabia lo que íbamos a toparnos por eso que viene con esta vista no tranquilo después hacemos eso vamos como el el binomio franco jeje el ojito el mg el manco tirador una vez empapa kelsey espotea la zona ve a cual lugar mejor para entrar y empieza a planear un empezamos a planear perdón un ingreso mejor que no sirva alfa no se que dije pero dije juh que bonito este uniforme el de manga larga es mejor si es mas oscuro el de manga es mas oscuro es mas oscuro vamos a elegir un estamos llegando a cuanto estamos más o menos desde el papa 1 arriba de un buque uno ciento cincuenta metros mas o menos y de ahi hacer y de ahi hacer este uniforme podría ser como y podríamos crear una base un charlie copiado comenzamos el avance detras de bravo ah en el porta aviones salir con este uniforme desde ahi si yo quiero preguntar se me ha olvidado preguntar chiquillos me dijeron que viene a decir como se hace los spawn arriba del buque roger aqui cobra tu posicion ah ya te veo ya te veo 45 de la mañana no me va a pasar vamos va a ir primero charlie y lo sigue bravo ya que bravo no lo avanza con un ingeniero sabro avanza tu ehm manto aqui charlie entiendo charlie avanza primero antes que bravo afirmo primero charlie y despues bravo de charlie copiado procedemos ehm kelsey pfff si no te no le sirve tu le digo yo a quien que cosa necesito que le pase el ingeniero que el de charlie no lo necesita necesito que le pase el ingeniero el bravo esos dos lo que hay con ingeniero porque como tu te ves con charlie me entiendo lo mismo como se llama que yo cojo el roger porque no le han pasado el elemento porque no le han pasado el elemento porque no le han pasado el elemento porque mandaron al principio cuando me dijiste que mandara el ingeniero para alpha si pero tienes que mandarle uno de vuelta para que compensen si no van a quedar cortos es que el javier dijo despues lo vemos hay un reclutacion pero ordenalo tu porque usted tiene que hacer caso alfa acercándose a papa 1 perdon la radio informo verifiquen a su hombre tienen un hombre que esta perdido a alfa le falta de bar no me responde la radio de tráfico capi es de alfa ya informo muchachos el miembro que le falta a bravo se lo va a mandar alfa a charlie y charlie va a mandar su ingeniero a bravo se esta moviendo se esta moviendo por si acaso lo repito copiaron la escuadra de bravo de charlie esta completa por eso el elemento que le falta a bravo lo va a compensar el ingeniero de charlie y para compensar el elemento que le falta a charlie alfa le va a mandar un elemento para allá de charlie copiaron tenemos los elementos de alfa entonces de momento solamente charlie se va a quedar sin ingeniero alfa y bravo lo van a mantener comprendido se le pasa el ingeniero a alfa que el siguiente le perifiquen al hombre que anda perdido mando, aquí alfa le informo sector de papa 1 limpio vamos a proceder a mantener el perímetro y tiramos Hunter pero primero alfa mandale un miembro de su cuadra a charlie tengo a ibar atrás tengo a ibar atrás avisa ya a ibar se va a dar entonces para charlie y charlie manda a su ingeniero para bravo voy a buscar al reclutante de charlie copiado una vez que lleguemos al punto papa alfa procedemos al que esta fk no 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 esta fk se esta moviendo incluso me dijo el capi pero parece que no le configuraron su otro agropeco una xx se esta metiendo al pueblo conforme kielsi voy a ir a acompañar al encarregate de la situación voy a ir a acompañar al niggas dale esta cerca de alfa esta cerca de alfa me dijo el capi pero se esta metiendo al pueblo ebar se esta metiendo al pueblo trata de buscarlo por visual y ahí lo vamos a buscar manda otro equipo manda bravo kielsi encargue esa cuestión porfa kielsi ya bravo necesito que vaya a buscar a ebar esta conmigo por tercera vez que lo digo porfa el ojito el javier dijo que levanta con el si ahí sale el grupo si ahí sale el grupo me dicen por internet como esta? acuerdense muchachos una vez lleguen a mando aquí charlie estamos llegando a la intersección de papa uno estamos realizando perimétricas estamos listos para hacer el intercambio de personal lo repito una vez mas alfa le va a pasar un elemento a charlie y charlie el ingeniero a bravo alfa sin terposición y ganes un granadero grande ya hicimos eso estamos poteando para que salga muerda dile tambien que trate de buscar si que insaion esta fuera de las casas potealo potealo copiado perimetro chiquillos no se caen todos mirando para el mismo lado muchachos todo perimétrica hasta que el hunter espotee todo que hace que sale a la gente a ser perimetro todo mirando alfa Lo acabo de ordenar Alfa copiado, Alfa cubriendo al mismo lado Dicen que le quiere la orden Noviembre Echo, Sierra Echo Eso mismo Muchachos, Perimétrica, Norte, Echo y Sur Muchachos, para todos Manda aquí Bravo cubriendo al Sur Ahí está Alfa, Echo y Charlie, Norte Atulio Voy allá arriba, a la torre Mal idea Si te bajan No debo bajarte Dale Si te bajan, nos van a ver a todos ¿User desconectado de tu canal? Negativo Todavía no sé quién es Que se incorpora con nosotros Ya Tenemos Bunker, nos están esperando Tenemos mucho que hacer ¿Te gusta ser sabio, no? Porque está al lado tuyo, en el otro lado ¿Quién sigue conmigo? ¿Quién sigue conmigo? ¿Quién sigue conmigo? ¿Ahí? A la torre de agua Importante, no los vean Dile a toda la gente que no los vean ¿Quién sigue conmigo? Si tienen tirador, abatense la AAA Y tratan de echar A6 Ah no, ¿qué número es? 8 ¿Vale? ¿Entendiste la idea? Cuando esté listo el elemento que se incorpora Vale, usa como referencia esta roca Ahí me agachai que tiene que empezar a cortar otra vez hacia el Norte Es al Sur Si no, pero es para saber quién es O para atenderme el cacho que necesitas Ahí está, la roca Romeo ¿Qué me dijiste de Kelcey? Ya, ah agradecido Ya Y tome Noreko Noreko directo hacia la playa Y de ahí se vayan por el agua No me entiendes cuando me refiero que es el agua O sea, agachai todo Si, si, si Y de ahí desde la roca hacia el pueblo Ya, hay un bunker ¿Ese antiaéreo era estático o...? Estático, es un AAA Ah, estático Ah, ya O sea que tienes cañones gigantes que... Que rovintan todo Ya, y el punto... Fox o Deco, que está ahí FE ¿De qué es Apolo? Fox o Deco... No, son punto referencia Punto referencia Ah, ya Punto referencia Ya ¿Se entiende la idea? Pero empiezan a moverlo al tiro Empiezan a mover al tiro Y que suelta el Hunter nueva Eh... Mandos, aquí Alpha le informo Tenemos un posible lugar donde se encuentra Insider Marcado como posible educación Lo demás está marcado toda zona de infantería Como también bunker en la zona Y AAA Copiado Eh... Muchachos, miren Vamos a hacer el siguiente plan Alpha se va a mover hacia el rumbo eco Dirección orilla de playa Ya Una vez lleguen a la orilla de playa Necesito que avancen Con... El agua hasta las rodillas máximo Que no los vean desde el pueblo Hasta el punto Romeo que es la piedra Una vez en punto Romeo avanzan 100 metros hacia el sureco Y de ahí Necesito que... Empiecen... A... A abatir todo lo que puedan ¿Romeo? Está por el norte Por el norte Romeo Al norte del pueblo No te olvides que se le llama el triple A El triple A El triple A Si, no, 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 no Tenemos que... No, 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 no Tenemos que... Lo primero que tienen que abatir Es el triple A Aprovechando que es estático Porque si el triple A los ve antes Nos va a hacer mierda Nosotros... Manda una escuadra Que trate de spotear O un par de binomios Los más experimentados Que traten de ver si podemos llegar a Fuertro Whisky Recomiendo que Charlie Que tiene el CAT Lo haga Podría hacer o no? Charlie Bravo, ¿tiene... Granadero? Ehm... De la manera Firmado No, 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 no Es que tú tendré tirado Podríamos hacer esa misma desapegada No es que es posible Llegar a otro Whisky Sin que nos vean Dale, pero como estuvo en mando Un ataque que yo de Negativo granadero en la escuadra Charlie La posibilidad es Existe mando Con... Con la máxima precaución Ampliado Ehm... Kelsey, Kelsey que mandaste a chequear el foc truck? el roger me dijo que si es posible llegar a foc truck wiki pero con la máxima precaución quien lo vaya a intentar hacer de a poco con toda precaución y manda a charly que vaya con alfa para que entre en grupo en patota, nosotros vamos a apoyar a bravo que muchachos, charly necesito que apoye a alfa en el avance hasta romeo y necesito que bravo mande a un trinomio máximo hacia foc truck wiki y aseguran la zona, una vez lleguen nos vamos a mover hacia allá bravo bastante bien que mantengan los más experimentados y no traten de no mandar gente loca mando copiado mantenga separación entre alfa y bravo perdone y charly entre alfa y charly cuando vayas carlito manda separación entre alfa y charly y muchachos hasta llegar a romeo necesito el informe ya cuando lleguen a romeo recuerden alfa y charly, no pueden ser vistos desde el pueblo si es necesario que se metan al agua, se metan al agua Cora, lo vamos a escribir por donde esta alfa de alfa has copiado mando el bravo copiado por la distancia no deberían verlo si me bajan por que vayan cuerpo a tierra me da lo mismo lo que se muere, son unos 400 metros la marca del AAA no es exacta, es referencial no pude confirmar cual techo era pero esta por ahí, en esa área en general, en alguno de los techos de por ahí no, se entiende, se entiende, tranquila ¿Quieres para ver tu cat? mando aquí el bravo en movimiento vale Noreko dale, vamos chifillo vamos está moviendo, perfecto mando aquí el bravo informo el trinomio se va a dirigir ¿que se entiende con detector no es esto? el trinomio restante de bravo se va a ubicar en bravo aunque se estupide la pregunta, pero por si acaso ¿entiende con detector o no? va acá entonces tu toma la punta de nuestro trinomio para que no nos vaya nada copiado, una vez tu trinomio llegue a FoxRawiki y se mueve ustedes también mando tengo que ir con el trinomio y yo ya que soy granal bueno, muévanse con su trinomio mira, si le ocurre ir adelante mando, aquí Charles, estamos retrasados en el avance estamos esperando un elemento que se quede atrás mando aquí Alpha, le informo, estamos por la orilla de la playa estamos siguiendo avance hacia el punto Romeo lo mantengo a la espera y le informo vamos a gacharla, si está adelante un PCR no, no, no es un dinomio de rojo porque es granadero y el líder es del cuadro copiado, tratamos de evitar ese bunker que está cerca de la zona de la triple A afirmo, no tienen que ser vinos hasta que lleguen a Romeo copiado no, pero acela Cobra, llegó el Firefly y el otro cacho y el otro cacho mando, aquí Charlie continuamos el avance, ya estamos regrupados con todos los elementos de Charlie pensé que los hombres se muevan por la izquierda del camino no vayan siguiendo la vecina muchachos, los de Bravo no se vayan por el camino principal que no los vean si estáis tomando nueva cobertura mandanos salud jajaja quita momento momento cobertura eh hola 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 jajaja jajaja de triple A si van a lanzar en Hunter que sea detrás de la roca afirma si si recomiendan que los demás se hayan movido así van a ir a buscar el granadero no y los pueden flanquear los chiquillos no sé si me entendí la idea si se mueve la gente diga necesito que seque el granadero con un binomio en punto Romeo en caso de que detecten al granadero solamente le abran fuego a él ustedes mientras se van a estar moviendo hacia el bosque copiado entonces cuando los vayan a buscar si los detectan los que están en los árboles les van a poder disparar a los marros si detectan al granadero ustedes van a ver a los detectaron y los van a matar copiado ya llegaron los chiquillos continuamos el avance por el noreco direccion a Romeo nos reagrupamos con ustedes copiado que hacen ustedes todos acá chiquillos que le pasao mientras están avanzando hacia el binomio en Romeo usted avanza por aunque aquí no vemos nada me repite la ultima tengo por M en la linea usted avance con Charlie desde el punto Romeo hacia el bosque se va a quedar un binomio de alfa en Romeo pero ustedes avanzan con el resto de alfa de Charlie copiado ya está ahora copiado y no me han echado en combate apolo no las muffes no ya llegaron o no se mueran tanto mando aquí Bravo lo copiado lo copio estamos a exactamente a 100 metros del punto Fortress Whiskey lo realizamos al avance o espero que se repite copiado copiado no se si tienen vista del AAA pregúntale o de los bunkers que tipo de bunkers son si son abatibles información pues lo que dijeron son bunkers de esos que usábamos con el Fortitude con MG ¿pero tienen algo dentro? ehhh no no si tienen algo dentro pregúntalo si muchachos los bunkers que tipo de infantería tiene dentro? tienen MG posiciones normales si es lo que tienen hay gente que si están vestidos como nosotros van a estar con los chalecos faction no van a estar con esta vestimenta por ende van a ser más difícil de ver alfa interrogo quiere que al momento de tirar al Hunter esperamos a Charlie que se regrope en la zona boscosa o lo tiramos directamente avance con Charlie asegurense de estar los dos las dos cuadras juntas y lanzan al Hunter copiado alfa va a mantener la zona boscosa y esperamos a Charlie ya tengo a mi granadero con su binomio ahí en posición desde la zona boscosa ven el bunker alfa aquí Charlie copiado le confirmo el tiro vas a comprarlo que no llega todavía a eso me gustaría que me digan que elementos tienen dentro de si son efectivos otro malo ok que si que regrupen la escuadra ya mucho rato vamos que tu trinomio avance con tu escuadra ya vamos vamos cabrón si vamos usa las coberturas chiquillo no le vamos vayan por el camino principal vayan por la izquierda mando aquí alfa le informo tengo en visual el triple A lo podemos batir esperate que tenga el Hunter esperen esperen manténgalo en visual esperen que se regrupen con Charlie y que tu escuadra tu binomio lance el Hunter copiado mientras tanto mantenga las posiciones y no se han descubierto vamos chiquillo bando aquí Charlie llegando al punto Romeo copiado Charlie si pregúntale porfa a Charlie si tiene MG Charlie tiene ametrallador mando mando aquí Charlie su última afirmativa ametrallador mediano mediano dale a ver estoy pensando aquí el si aquí estamos de alfa mató a la maya va Hunter un romeo o hasta romeo romeo donde esta la piedra no no estoy pensando a futuro estoy pensando porque nos van a venir todo el resto del pueblo cuando entremos entonces estamos formando una línea de defensa podríamos ocupar esta carre... esta galletilla la carretera que va a marcar con azul como línea de defensa hacia el sur que nadie puede entrar hacia el norte se entiende estamos mirando hacia el sur ¿te parece? estoy cubriendo en esta dirección hacia abajo podemos aprovechar que las mismas minas nos pueden cubrir por si nos quieran viajar por estos flancos es mal idea es mal idea alfa a la espera de Charlie estamos dirigiendo a la venta dale copiado alfa y Charlie una vez informe cuando se regrupe y cuando se regrupe con Charlie y alfa dele la autorización a su granadero que la cortita no... ya estamos ya el... el... como se llama? una vez que entremos capturamos 8 defendemos ahí si vemos que para la cuestión tratemos de capturar 6 que es todo esto todo esto 6 y mantenemos el sur lo mismo de norte a sur mantenemos todo el rato alfa aquí Charlie estamos desplazándonos a su posición nos tienen en visor lo chupieron ya entran en combate bueno ¿a quién nos vieron? de... de... bravo negativo algo alfa charly ¿quien está en combate? charly probablemente charly probablemente bruno cobra si nos están abriendo fuego ¿de donde? de que dirección desde el bunker desde el bunker ya que ataque alfa y... alfa ataque destruye el antiaéreo y apoya a charly estaba tío estaba tío que empiecen a avanzar estos oh empieza el efecto no? ya muchachos inician el avance charly y alfa alfa tiros puro caído mando aquí bravo información peritaria el antiaéreo todavía está activo y... desde la posición del postro whisky el echo se encuentra en BS-50 la mina ¿como acta de activo? si alfa dijo que está batido que la batan lo veo lo tengo en visual que la batan afermo está batido uy que me anda como el rogerendo hay algo... hay algo dentro de la... de la ciudad que me está lagando hay algo... hay algo... hay algo... jajaja bravo desde su posición ¿qué tienen visual? mando aquí... bravo está verificando mi tirado tiene mejor sumo dale 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 no tengo el pulso suficiente como para disparar o sea... en el florel la gps como para disparar bueno calcio no te ha adelantido mucho va ahí solo me mando aquí alfa le informo en la... torre más alta del pueblo hay un tirador si... que lo pueden abatir porfa en el minarete bravo informo el... voy hasta el anterior saco el alcool y lo puedo abatir si? ah no no esperate 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 no no antiaéreo antiaéreo dirección dirección 1 2 0 antiaéreo antiaéreo no 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 si hay otro 1 2 0 está activo 1 2 0 arriba del techo desde bravo 1 2 no hay silenciado 1 2 0 bravo la 6 eh no neke trinchera trinchera se tiene espalas ah ya hizo trinchera que el se ve lo teni? mmmm cuánto me dijiste? 1 2 0 lo tengo a la derecha del minarete 1 0 le puedo tirar una T si quieres nooo un buen franco le va o re-inmunición o re-inmunición y esta tu telecuadra mantén contacto con la 2 cuadras mantenemos a la espera de las demás cuadras para que se regrupen con nosotros alfa está manteniendo un poquito de posición ya que tenemos caído y varios regrupándose volvemos a decir la charlie se junto con alfa disculpe? charlie negativo negativo está muy bien tirado en la zona hacemos 1 2 0 exacto distancia 371 la podí dar así intentes juntarse la de cuadra y si al edificio su última recibe 379 al antiaéreo viento sur desde las 6 aquí un nudo me confirma ah lo veo lo veo lo veía alfa aquí charlie ese humo azules de ustedes fue de discreción fue de discreción los tenemos en visión fue de discreción mando aquí bravo me confiamos fuego fuego oye dale otro es que en este no si si giro si giro suelo suelo posible el avance permiso por hablar en la radio aquí el médico de bravo para mando me copia? pia charlie aquí mando le aviso tengo un elemento caído mi médico lo fiá tratando médico bravo para charlie tengo al mando caído Recomendación, pónganse de acuerdo cabros que van a ser K1, Javier, tenis mayor rango. ¿Y te robo que yo mando? Afirmo, lo tengo aquí conmigo. ¿Todo mando? ¿Apollo, Enneke y Kelsey? Afirmo, y probablemente Kelsey muere. Copiado, todo mando yo, mientras. Bravo, Charlie, ¿como es su posición? ¿Dónde se encuentra actualmente y su estado de su escuadra? Bravo, encuentro Wicke dando apoyo hacia el escuadra, y yo me acerco para darle apoyo a Victor. ¿No me di tiempo de agachármelo usted? El laggeo está demasiado brígido. Otro Wicke se encuentra en el escuadra, dando apoyo hacia el escuadra. Sí, es que yo vi que el tipo se giró, apreté la Z y los disparos ya estaban encima. Nosotros no sé, fue demasiado el laggeo. Un caído pobre en momento. ¿Vas a verlo? Copiado de que salió con Khan, que es mi médico, y los demás de su cuadra va a ser conjunto de alfa. Aquí el médico de Bravo para Javier, te informo. Espérate, dejenme preguntarle el Happy Happy, va a verte luego, o nos vamos en el botecito que queda uno. Ya chicos, me siento aquí, escuchan. Alfa Bravo, me siento que ya se lo voy a decir, a los pulos de la frente. Me siento, lo que es limpieza completa del lugar. ¿Y que? Alfa Bravo, Javier. Ah ya, dale. Digo Charlie, perdón. Oye, pero no sé si vale la pena intentarlo o no. Ya, y... Si puede entrar por esa zona de Foxtrot Wicke, hágalo. Si no, movilícese hacia ese punto Charlie, y vamos atrás de la viva. Puede que se mantiene un poco más atrás, por si acaso no nos pasa la misma. Ya, aquí Charlie estamos... O sea, perdón, aquí mando, estamos los tres ya... Apolo, Nike y yo. Copiado, lo tomo, mando... Ah, la cuestión. Mandé, voy a mandar a Alfa y a Charlie hacia los muros. Lado, no es verde. Que el ojido, te lo bajaste igual no vas a bajar. Intentar entrar por Foxtrot Wicke. Intentar. Lo alcanzo a bajar. Vamos a bajar. El del... Sigo copiado. Lo recuerdo que Bravo tiene ahí minas. No, vaya. Voy a ver al tirador. Tiene minas. Ahí está. No. Tirador, dirección. 089. Manda aquí Bravo. Empezamos a avanzar hacia el eco. Hacia el complejo. Cuidado, cuidado los que van avanzando adelante. Contacto. Si pueden avanzar sin activar las minas, háganlo. Manteca. Uy, es muy lento. Muy gladiado. Cuidado el tirador. Distancia. La gozterna. No puedo ni siquiera soltar la resa. Espera. 2-7-4. 2-7-4. No, 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 no. Cancela, cancela. Es... Dale. A ver, apuntale mejor un tiro abajo. 2-7-4. 2-7-4. Cuidado, que hay una técnica pasando el tirador. En el complejo. Sí, lo veo. Si querís mi video en la técnica al primero. No, no, no. Tirador parece que usted tiene más tiros. Cualquier cuestión... El cañón no le va a dar a esa derecha. Cuidado. Tirador, técnica. Se ordena. Para Alpha y Charlie. Una vez inicié... Dale. Dispara el tirador. La entrada hacia el pueblo. Necesito que me aseguren el cuadrante azul que le pague. Que es... No, más a la derecha. Corre. ¿Más a la derecha? Sí. Un mero. Fue el impacto. Ahí está. Tecnical... No, creo que tengo tiros. No, tengo tiros al conductor nomás. Tengo un par de hombres que están debajo de la Tecnical en un... Sí. Fuego a discreción. Alpha haciendo avance hacia el lugar. Arraséctónico. Importante. Bajar contacto. Déjame... Y el conductor igual nos puede servir porque al final... Va a salir a buscarnos. Así que... Voy a... Voy a... Focusear al conductor primero. Kelsi, está toda la escuadra. ¿Cómo va la gente? Eh... Está Charlie y Alpha avanzando por el... Sur. Y... Bravo está avanzando hacia Lego. Por el Sur. O sea, hacia el Sur. Oigan que ahora saben que eligen. Saben que eligieron la parte más defendida, ¿cierto? Mmm... ¿Cómo vamos a ver nosotros? No sé quién... Qué obelo que me están diciendo los granaderos. Están entrando ya, así que... Ay, mira que maricón rifle goleado. Se me agastaron las balas justo cuando le iba a pegar el disparo. Jajajaja. Clásico. Mando aquí Alpha. Le informo. Alpha se encuentra dentro de su recinto. Vamos a comenzar a hacer limpieza. ¿A qué él no le ha pasado? Charlie, apoye Alpha. Me mataron a mi mirador, güey. Mando aquí Charlie. Ahí lo que hemos llegado a la posición de Alpha. Los muros. Dale, continúa con los otros. Baja todo lo que podemos. No, no, no. ¿Qué te bajaron? El genio no veo. ¡Mira cómo te busca el de la torreta! ¡Jaja! ¡No puede! ¡Lateráculo! Ay, ay, comenzamos la... Ay, pensártela. Lo busqué a Grillo como si nada. No, a ver fue un lag esa cuestión. No puedo estirarnos. Mira, el baricón se paró. Bueno, desactivamos la bomba del ensayo. Ni voy a hacer, por favor. Javi, ¿qué onda? En el centro... Tú mirás el centro de la ciudad y se te laquea todo. Ay, es que en un galpón está la bomba. Así que es por el... Ah, tenía alguna cuestión. Mírale. Mírale, luego. Por decirte... Por decirte el galpón culiao que tiene de la frente. Eh, Bravo. Aquí Alfa. Le informo. En la zona... Dentro del sitio hay unos vehículos artillados. Probablemente se hayan movido por la zona. Así que bien atento a su posición. Ya veo... Un container... Ni un galpón. No, estoy sirviendo un vasito de... Ah, ya veo una cuestión que parece un galpón viejo. Sí, el galpón metálico. Ahí está la weá. Creo que le dispararon la bomba. No, no creo que sea buena idea. No, no creo que sea buena idea. ¿Para qué queremos inside? Así sube más rápido usted. Eh, ubicación de la escuadra, Kelsey. No... No es para ti. Ah, mira. Está Bravo. Está llegando al alambre de púa de... De esta weá de... De las minas. Y... Eh... Alfa ya entró... ¿Puedes creerme que... El vehículo se movió igual? Y eso que no tiene conducción. Oigan cabrón. ¿Por qué mando a una escuadra así como justo por el campo? A mi lado. Distracción. User disconnected from your channel. Es una gran pregunta. Yo no mandé nadie por ahí. Jeje. No, si cuando nos ponemos los tres... El Javier los mandó allá. ¿Y qué tema? ¿Por qué hay un buen que tiene... Tiene la misma cara que yo? ¿Está bien? ¿Lo puedo agarrar a veces entonces? Ya que sí. Estaba buscando una... Chuta. Hubo una parte donde estén los de... Que son los que están avanzando directo. Ahí está. Bravo. Ya. ¿Llegaron a la ciudad? Bravo. ¿Llegaron a la ciudad? Bravo. Aló. ¿Dónde estamos en combate? Está... Mi ingeniero... Siendo oprimido tras una receptiva mina. Dile que les paté a la vez en su cuenta. Dile que les paté a la vez en su cuenta. Eh. Kelsi mira. Te estoy haciendo una ruta. Que no, donde ahí mira. Ah, no están las pistas. No sé que tienen... No es necesario que vayan directo a las minas. Ese bunker no está... Despejado. Que lo despejen, pues. Desde lejos. Por eso tienen... Tienen... Fusileros buenos o tiradores, no sé. Tienen... Por lo que... Creo que todas las escuadras llevan un tirador. A excepción de... Alfa, si no me equivoco. Bravo echa que... Bueno, tiradores... No sé. ¿El camino sin mina es el mejor? Pero... Es que mira. Bravo ya está desactivando las minas. Están en combate. Entonces, si va a desactivar las minas... Ya... No tenemos para que arriesgar. Bueno, si lo bajan... Ya se quieren echarle golpe. No. Porque evidentemente va a estar preocupado... De desactivar las minas... Con todo el combate de la ciudad. Porque no está solo. Se supone que no está poniendo sus cuadras. Bravo, status. Mando, vamos a tener que realizar la entrada... Cuerpo de tierra y desactivando minas. Podrías, te digo. Hazme caso. Vuelvete a Foxtrot Whisky. De Foxtrot Whisky al sur. Bravo, replíguese hacia Foxtrot Whisky. No desactiven. No entrenar, pues lo replíguen. Obvio. Están teleportando. Charlie y Bravo... Alpha, perdón. ¿Cómo van? What? What? ¿Qué pasa? ¿Hiciste tañón? ¿Eh? No. ¿Qué le pasó? Vamos a ver. Marcos, aquí está el DRD. El DRD, ¿por qué estaba parado? Estatuto de Alpha y Charlie. ¿Ahí? ¿Más a Paragata? Esto... El hombre caído... Ahí tenemos un carguero. Un carguero. Le veo la pura chimenea. Un verde el hombre. Un carguero. Es una metralladora. No le veo. Mando aquí Alpha. Alpha siendo la tierra. Tenemos casi todo el mundo que es el sector Echo del primer cuadro azul. Y todos mis cuadros verdes. No la veo. Veo Charlie, encargue ese del sector 8 apoyando a Alpha. Alpha cuando termine el sector 7... Mando el distal de... No. ¿A qué sector? Al 8. Y ayude en conjunto a Charlie a despejar. Copiado. ¿Y cachaste la idea para Bravo? Que se vayan por la roca. Sí. Hasta el búnker. Despejan el búnker. Aseguran. Toman 4 y de 4 presionan hacia el norte o hacen un perímetro alrededor de 4. Unos desde el norte y otros desde el sur. Unos desde 8 y otros desde 4. ¿Se entiende? Pero no, creo que hay 40 personas dentro de un búnker. Si tiene que haber uno o dos. El resto solo están en la ciudad. Ok. Confirma bien ahí que si estoy bien. Es Agustín que está adelante. Es Fortruiting, ¿cierto? Que tenemos que ir adelante. Ajá. Una torrecita de agua. Sí, porque no veo más torres de agua. Sí, porque no veo más torres de agua. Mando aquí en Bravo. Sí, es Fortruiting. Estamos a 120 metros. Dale, tratemos de llegar. Tratemos de llegar allá. Dale. Yo no voy a ir adelante porque no tengo... Donde mira. El sí. Mira, Polo. Le hice un... Ahí le hice unos puntos de espera en las piedras. Para que vayan abatiendo mientras saltan. Me gusta. Dale. Avancemos a Fortruiting nosotros. A ver. No se ve tan... Tan dramática esta cuestión con... Con esto que es una erca. No se ve. A ver por la de la culata. Pero tiene que huerte una punto rojo. Y el ojito. Bueno. Ya está de acá. Dale aquí el sí. Mueveme a Fortruiting. Mueveme a Fortruiting. Ahí me pongo una... Un... 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 Un apunto rojo. Pero esto se consideraría un apunto rojo. Pero no es lo gráfico. Tiene que... Manténme distancia tras mío por si me bajan. Dale. Lo copio. Correle esto. Ya mantenemos Fortruiting. Ah. Que gracioso. Tengo marcados unos puntos de espera en unas piedras muchachos. Vamos a atacar por el eco. Vamos a atacar esos punters. A medida que van avanzando los puntos de espera. Necesito que vayan despejando los punters. Hasta llegar los puntos de espera 3. De... Bravo Recidio. Alfa. Alfa. Aquí. Enfermero de Charly. Estoy con el motorax. Junto con Bruno. Puede mandar asistencia médica a mi posición. Alfa. Alfa. Le tiene que prestar apoyo médico a Charly. Nickish. Vale. Estoy acá atrás. Le estoy cubriendo el avance. Dale. Llegamos. Dale. Voy al tiro por ahí. Un happy me va a pasar algo. Chalanda. No. Ya no me lo quiere pasar. ¿PCR? No. Él está pidiendo una punta roja. PCR. El recuento de baja. Herido. Muerto. Caído. Charly tiene dos corneumotorax. Pero están conscientes. Alfa. Está normal. Y Bravo. Le di la orden de avanzar. Ya no hay anterior. Vamos a ir bajando marca. Porque hay muchas marcas. Hay muchas marcas. Para los bunkers ya no corren. Esto no. Vehículo de transporte. Vehículo de arcillado. Un helicóptero de transporte. Otro vehículo de arcillado. Otro vehículo de arcillado. Ojalá que alnada. Vamos a quitar algunas cositas. A ver. Vamos a agatar nuestro por acá. Ya. bravo como va el avance manda aquí bravo, estaba realizando el avance y abatiendo contacto una vez lleguen a punto de espera tres muchachos y hayan despejado los puntos tirate un hunter para fotear que es lo que hay dentro de la ciudad supuestamente alfa, foteo todo voy corriendo pero voy caminando creo que no voy a dar mi parte de ahí comido mando aquí bravo, se ponen conmigo se que no saque la conchera, nos dejamos ahí un punto de respawn en el caso dale, llegue tengo lag en el lag pojón jajaja es un nuevo tipo de lag yo soy el lag ojito veamos si podemos pasar ahí donde están los los muchachos de sector no te deja que bajen pregúntale a bravo si cuando baje un poquito la carga de disparo si pueden saltar los bunkers y cubren con los mismos bunkers ah ya están saltando un choco arriba del carguero un choco? si un hubi ese mismo un chubi ya, voy a tirar un humito y vamos a cruzar no no, chocé con el custeador que mal es que el lag me viene acá jajaja hasta la lecera en el cib ahhh la lecera ya afirmo afirmo dale, voy a asustar a la trinchera si llego muerto me avisé dale dale dale, estoy en la roca pero no hay trinchera el chopo del carguero va a despegar identifigan si tiene alguna cosa que nos vaya a hacer daño abate si me lo puedo abatir con esta persona a la infantería pero no hay nadie puesto acá en los puestos tenis telemetría? distancia o no? distancia? choco eh, neke infantería de frente la calle principal no, no, tengo demasiado FPS de tensión abajo no puedo, voy a fallarlo ¿dónde está? a la izquierda el camino calle principal ah, la vende ups está andando pero hay que irte no, no voy a poder el tipo me va a matar antes que le cheque la bala está muy mal ahí va, va cruzando, mira de alfa para charly charly si podríamos realizar siguen en el sector 8 ya que tratamos bastante sobre mío y tengo a 2 caídos y varios para acá a la izquierda si, pero hay otro a la izquierda no le puedo dar voy a ver si me puedo abatir al choco lo chistoso que veo es la destrazadora una por una si, si, lo vi pero te voy a dar no disparir porque... otro, viene, otro, viene equidemen voy a pegar al choco cuidado, me van a dar, me van a dar no, está injugable cuidado, que te van a bajar si, no voy a mover el recibe Kelsi gracias te lo bajo no sé no sé no creo que te dejó de disparar Kelsi te lo bajaste o no? no, me bajaron a mí Kelsi no lo escuchó Kelsi no lo escuchó 0.86, 0.86, 0.86 0.86 ¿A vos los negais me escuchan? si, ahora si ahí si no me escuchan cuando hablo normal pero le aviso que ya bajé a los buenas que la dispararon vale, gracias y pregunta Bravo, si está vivo Alpha, aquí Charlie me recibe aquí Alpha Bravo, status Alpha, aquí Charlie deberíamos estar llegando a su posición si no llegó Apuelo, debería pegarle al rotor principal o al rotor de cola para evitar que despegue... principal Charlie ah, Alpha aquí Charlie estaríamos llegando si no equivoco a su posición estamos enfrentando unos contactos copiado Los disparos no, no! blanquilo ah mhm? se había venido con munición explosiva mando aquí el segundo mando de Bravo, cayó a Royal necks nacky ¿estas de llegar al bunker que estemos a la derecha? Ahorita le doy cobertura por ahora con el pinche Ah no, una vez que termines con ese, bueno Termina con ese No, pítate a los pilotos Ah, bueno Dale, al bunker que tenemos delante Ah, no, a la derecha he tenido Donde fuera el Royal con su gente Dale, voy Dale Dale, seguimos nosotros, Kelsey, cuando llegue Llegué, por lo menos donde está uno de los reclutas que se levantó recién Voy a ver el No puedo moverme Alfa, aquí Charlie, estamos en la E con su posición Alfa, copiado Kelsey, verifica Bravo, ¿cómo está? Kelsey, verifica el estado de Bravo, parece que lo bajaron Bravo, me copié Segundo al mando de Bravo Le copio mando El estatus de su cuadra Tengo dos en verde, uno caído y uno muerto Royal al mando está caído, lo estamos levantando con Neki Y nos encontramos en la entrada de la calle principal de la ciudad Ahí está Neki, mantén posición, danos cobertura Bastión, cúbrete Kelsey, también Ruta guardia Ah, no, está bien Mando, te informo, cayó Neki Dirección Terneki Tene humo verde en posición Mata ese mono Dale, mantén posición, cúbreme, voy a ir a darle soporte a Terneki Informo, tengo humo azul Carajo, se puede jugar bien Lanzo humo azul Ah, que horrible Ya, Neki está salvable Vale, estoy viendo el pecho ¿Cómo está el Royal, está bien? ¿Estás salvable? Sí, el Royal se va a levantar en cero Vale Vale Está listo Eh, yo continúo... Vale Vale Da mi cobertura, no sé, tengo miras en cobertura Bastián ¿Cómo están? Mantén el Bastián en la roca, está súper bien ahí Ahí vamos a contar cobertura Ah, sí O el que está atrás, no sé quién es No, si le estoy preguntando cómo está, no Dale, es que para que no te he cobertura Royal, levanta, no te veo Como en los hijos Jajaja Ahí te adelanta Royal Ay, sí Ay, te adelanta, hostia No, no No, no No, no No, no No, no Vaca Cuidado de la derecha, Kelsey Desde la roca en los paros la tienen corta en la silla No, no, no No, no No, no Ya, volví No sé qué me bajó, pero volví Mantenga el perímetro Mantenga el perímetro, muchacho Y ahí ya una vez delito Acá dentro no hay nada, chico Acá dentro no hay nada, chico Bueno, no hay excusa No sé a dónde llegó, por favor Vamos a remover el oximetro cruzo Ya, no hay que salir adelante Ya, no hay que salir adelante ¿Este Fernando está muerto? Si Fernando murió Vale ¿Quién sí? Al frente tuyo, está en la calle No hay tres por la principal, hay tres por el otro lado Busquen cobertura y ingresen en binomio Si pueden hacerlo No tienen por qué matarle a todos Permiso para lanzar el tour Estamos, estamos Vamos, vamos Vamos entrar por otro lado ¿Vamos por el tour? Está listo Tío Apolo Eh Doxos Eh Bastián, ¿cubran al Apolo mientras? No, no, no Yo me estoy... Yo me voy a ir de solo Ah, ya Voy a buscar nomás Eh Fernando, avanza con el equipo azul Quiero que vayan por la orilla Van a entrar por allá Kelsi, busca la mejor entrada Y díselo al Royal Ahí que... Volví El... Fernando está avanzando Así que... ¿Royal, vente? Sí Ajá Mira, mira Mira, si saltan en el tren A la derecha A la derecha Eso es duro No, si parece que hay un contacto atrás Eh... Kelsi, es el que me bajó No, él nos bajó un contacto Que estaba en el búnker A la derecha de nosotros Ah, ya Literalmente a plena vista A la frente y de la derecha Ah, ya, confió Ya, chiquillos, devuelvanse Devuelvanse Rápido, rápido ¿Cómo es Alfa? ¿Has logrado pasar? Alfa y Charlie está tú De... Alfa O sea, mando aquí Alfa Le informo que... Javier cayó Tomo el mando Y tengo... Otro momento está bien caído Nos estamos recuperando También Deja de saltar encima de mío Uy Deja de saltar encima de mío Acá te culiao, bueno Salto a mis cocos, bueno Tiene que seco bien Tiene que seco bien ¿Qué onda ven? ¿No están haciendo caso? Roger, anda a buscar los de la oreja Mando aquí Alfa Nos conectamos junto a Charlie Estamos junto a Charlie ¿Cómo peado? ¿Javier está inconsciente? ¿Estamos perdiendo tiempo, men? Si tienen que venir, no tienen nada que estar ahí Ya, Charlie tiene algún inconsciente venido Ya, van a saltar por aquí Entre medio del bunker Con la B corta deberían saltar Poder saltar, espere Mando aquí Charlie, negativo Ya Charlie, tome la posición de Alfa Y empieza el avance Y empieza el avance Ya, dale, dale Salta, 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 salta Salta, salta, salta Si, ahora no pueden mandar el elemento Un renomio a... ...a... 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 Alfa, copiado Eso, bien Madre mía, gracias Ya... Fernando... ...quite el... Eso, tome la esta Fernando 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 se está curando... ...Apolo Ya ¿Le pillamos el complejo a Royal o qué onda? Si, la... ...esta, pero espera ¿Querí entrar? Eh... Vamos a entrar ¿No queréis ver la parte de atrás, güey? ¿Primero? Ya, vamos Deja el primero que es que estoy... ...a... 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 ...juegue Dime ¿Dónde queréis muerte? No, no, deja que el Royal haga... ...haga su magia Chau ...juegue ...juegue ...juegh 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 Eh... Royal es seguro como para que mando pase? Positivo mando pase no va Eh... Necesito que aseguren... ¿A dónde estamos? Estamos... ...al... ...ce que fue B ya... Necesito que aseguren 4... ...com... Ya... Según el 4 con Royale 4 con Royale y el resto Lo que te había dicho al principio Primero 8 y después 6 Supone que ya está listo 8 Mando con un médico Mando con un guardia No se me hice la pelicula Que lo chunque De aquí yo volví y mando Líder de Alpha Estatúes donde están ubicados que tienen limpios Manten su ubicación y Si ya tienen despejado el 8 ya Alpha 3 Alpha está con Charlie casi listo Bloqué Posición 8, marco posición nuestra 3 Cuidado, izquierda Necesito que vayan a Izquierda Esa son acá o otra cosa Ah que la pueblo está mirando de atrás Alpha Charlie se conecta al Papa Alpha Charlie Seguro el estéreo Copiado ¿Alguna otra persona que tenga caído Alpha? Alpha negativo Muy mal Necesito que limpien rápido 8 Y si ya no pueden estar acá Bajen al 6, se juntan con Alpha Y van a hacer el ingreso Alpha está acá en el FOB cerca del punto 4 Está con nuestro bloque Copiado ¿Dónde están? Está en el árbol Está detrás del árbol Drena, porfa No veas, salgan imperimétricas Dárnosle una granada Dárnosle una granada Temos los oleos aquí ¿Aquí el árbol detrás? ¿Aquí el árbol detrás? Sí No voy a hacer el cobre o cualquier huea No hace lo mismo Qué guayas por una T Veo a la peli Charly, aquí Alfa, le informo, ustedes podrían limpiar la zona del norte del punto 8 Ya que no está despejado, nosotros estamos despejando todo lo que es desde el punto 8 para abajo, para Sierra Ya, debería estar abatido ya Ya, ¿y qué tema? Mando, de indicación avance, sigo avanzando A ver, ¿o avance? Mando, les cayó Neki aquí, por si acaso ¿Neki? ¿Dónde está Neki? Lo tengo yo, cayó Ya, levántalo entonces, gracias por eso Que me estás suprimiendo ¿Dónde es la suprimación? No tenemos presión Ah, no veo ¿Quién se inflama? Manda a flanquear ese botón, por favor Espérate, escucha el kaboom Royal, ¿tenés mi suerte? ¿Esta puede que te está sufrimiendo o no? Royal Para nada, va No, no Tira el LP, pues, tira el todo cmd Tira la mierda, pues no nada, la verdad vamos hasta abajo Planqueare, veamos si ya no está funcionando por ahí Vamos a estar hasta mañana, dile, dile, o lo digo yo Blanquea no más ruida Blanquea no más ruida Blanquea no más ruida Mando aquí Alfa Le informo, me cito un médico Tengo un hombre con Emo Torax y Neumon Mando aquí Alfa, le repito Me cito un médico Tengo un hombre con Emo Torax y Neumon Me cito afuera, rápido Informo mi joven Javier Tengo al Neke y ya lo ponemos Alante hacia el Norte, hacia el Norte rápido Copiado Voy a atender a mando Royal Copiado, hacia el Norte sí, yo estoy La salida Norte, rápido La joven marriada, la puta madre El Neke está estable ya o no? Si, el Neke se va a levantar solo Tranqui, Kelsey Alfa, aquí enfermero de Charlie Estoy en una casa creo que afuera En el patio de usted Los puedo apoyar con asistencia médica Pero no tengo para sacar el Emo ¿Necesitamos apoyo médico? Solo necesitamos alguien que le quite el Emo Médico a cargo de Bravo Informo, el Emo Torax no es necesario Lántarlo, se va a levantar solo O sea, se puede levantar sin quitárselo Le saco solamente el Emo entonces Le saco solamente el Emo entonces Ya no tienes, tienes solamente Emo Voy el Javier, voy entrando Salten, 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 salten Fernando, ¿está ahí bien? Fernando? Fernando, ahí me lo trajo Royal Fernando, ahí me lo trajo Royal ¿Qué onda hermano? ¿Qué onda hermano? Mira como estoy Estoy de cabeza, güey De cabeza? O sea, te veo mirando al cielo, güey Ayúdenme Arrastrame Oh, se me está laggeando ¿Por qué? Se cayó Kelsi 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 Aviso Eh... Mantengan las últimas indicaciones Traten de franquear al enemigo La que te da es tomar los sectores Que él designó anteriormente Cambio Perfecto Manda aquí Bravo Informo, nosotros somos 4 elementos ahora Recibido Te veo mirándote arriba, Nicky, güey Yo me veo como que se estuviese tirado en el piso Como cuando me están atendiendo ¿Podría arrastrarme? Mira, mira, mira Deja sacar una foto y una banda al grupo de güey, güey Ya, pueblo, te voy a lanzar solito Dale, yo creo que voy a tener que respawnear, güey ¿No te voy a levantar? No, nada Como que se estuviese tirado Dale, respawnio Espérate, voy a respawnar cuando aparece el Apolo mejor ¿RPT, Ruen? Eh, Apolo se va a levantar solo, pero Estoy buggeadísimo, capit Él es que se cayó por la... No sé quién cayó más Se ha cayó por... Se ha tirado en el piso, güey Se iba a responder por si acaso, porque estoy buggeado ya pulo ya pulo, debería irle antes de solo en cero coma allá en mi exímetro de pulso ya pertenece Raya, ¿puedes marcar tu posición con un humo por favor? ¿Copy tiene enemigos cerca? Mando aquí, Alfa, interrogo, ¿quiere que Alfa se dirija al tiro a posición posible ubicación? Mando aquí, Alfa, interrogo, ¿quiere que Alfa se dirija a punto posible ubicación? Antes necesito saber cuántos hombres tiene disponible, Alfa y Bravo Alfa se encuentra con 5 hombres de pie y un caído que es falco que lo tengo con el motoraxe Bravo, misma pregunta Mando, tengo, estamos solamente yo ahí disponible, tengo a dos fondos de motoraxe pero ya los van a parar Conforme mantenga posición, ¿Charlie? Charlie aquí mando, tenemos 5 hombres Charlie pasa a apoyar a Bravo y Alfa mantenga posición hasta que llegue con el otro equipo Copiado, mando al cristal y recibido De Bravo, Brasil ¿Tiene por dónde pasar? Alfa, punto, va para Alfa 1 Nos mantenemos posición hasta los próximos órdenes Afirmo, necesito que empiece a ver si una manera de llegar al FOB hasta una vez que llegue el equipo de Charlie y usted comienza el ataque Si no hay factible, le mantenga Mantenga mando que un contacto entró, cruzó, entró una casa flotando espere, espere Me fijé si me puse la cuestión Mando aquí Charlie, aviso, me quedan 3 hombres ahora Usero desconocido desde tu canal Necesito saber dónde están ustedes y dónde está Bravo Manda aquí Charlie, tengo el gramos, punto Alfa, punto 2 Papa Alfa 1 Bravo, le conocimos uno de aquí Manda aquí Bravo, encontramos un Bravo, así copiado, reúnase conmigo en el FB Charlie y Alpha, me mantienen en la posición Mata aquí Charlie y por el de mi comienzo Alpha, bravo, perdón, Alpha y Charlie, cuando estén listos necesito que comiencen a presionar hacia el puto objetivo porque ya están solos Alpha está teniendo heridos de Charlie, tengo dos heridos críticos de Charlie ya que hubo un contacto atravesó una pared y mató a dos a eso me refería, cuando estén listos copiado bravo, apure el paso apenas pueda llegar, por gentileza, ya que estoy solo si yo mando voy yo, ya que me mantengo me mantengo o no? no voy llegando, pero hay que responer tabu y aún si, dale tranquila, si me meten en la cazucha no 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 ya pasamos la radio del royalty, una pura escuadra dale el royalty es bravo 31 ya sept voy a transmitir directo para ti royals, vale? no te estoy estoy suprando por que no acertara el área Voy a estar en tu radio, como tú estás muy disminuido, voy a ser parte de tu escuadra, pero voy a estar un poco más atrás Vamos a presionar desde el sur, hacia la posible ubicación, ¿vale? Nos vamos por la orilla, siento por fuera No, hay mina, así que vamos por dentro Por dentro, pero vamos a ir paso a paso, binomio, formato binomio, ¿tienes binomio listo? Sí, sí, están listos ¿Quiénes tienen de rojo? Hay que desestudar la bomba, y eso debería darnos un mejor FPS apolito Noxo, abatía, paciencia Debería estar en el posible ubicación, ¿no es cierto? Sí, ahí mismo debería... Mira, nosotros estamos en el eje B que se llama... Sí, listo, vamos a empezar a avanzar El Bravo 5, Bravo 1-5 Bravo 1-5, ahí deberíamos estar nosotros, entonces en posible ubicación debería estar esa bomba, si la desactivamos nos debería dar mejor FPS Sí, a ti te anda bien, yo miro para el centro y me anda con un problema Eh, no, igual estamos igual Ah, ya vale, dale Incluso estamos mucho más antes que Bravo 1-5, estamos por lo menos unos 50 Royal, termina el médico con el herido Ah, está listo Está listo Apolo Sí, estoy escuchando Royal Paso, paso, cuidado con el disparo, el tipo está disparando men Tíralo en Pepo Si no lo veo, si no... Pero escucháis el disparo po' men Derecha Oye, no puedo, o sea no... No, no sé lo que se puede Ya, Royal, por eso... Dale otro por, otro por, de cariño Como, a ver, estoy viendo que caen los 3 ahí ¡Jajaja! Jajaja Tienen un cazo ahí ahí... Dale Voy a pasar a donde está Lucien Cúbreme chiquillos, si llevo a caer me tiene el perpetrillo ¿Vale? Dale Vale. Vale. Royal. Ajá. Eh, necesito que empiezan... Uy, no podemos apuntar para los lados. Empieza a moverte por aquí, en dirección hacia el FV, vale? Uy, mierda. Una cima con el lag que tengo. Casi te disparo, me empecé a venir de afuera. Norte. Avancen hacia el norte, chiquillo. Eh, Loxo, ya hay... No, Binomio, escúchame. Necesito que vayas con Binomio, hagas un buen... Un vato urbano. Esquina, chequea la esquina. Tranquilito nomás. Tranquilito nomás, muchachos. Chequea la esquina de... Escúchame primero, ven. Llegan a la esquina, ¿qué estás haciendo? Bastien, pegate de tu compañero. Bastien, siempre el corte esquina ha pegado al muro. Siempre ha pegado al muro, muchachos. Pues es que está muy difícil jugar. Dale. Llegar a la esquina, se puede pasar, le cubre la esquina, Llega el siguiente... Haga lo que practicamos siempre, ven. Ya, empieza a moverte entonces. Vamos, Bit. Naked, ten movimiento. Voy. Ok. Mando aquí alfa, el informe que cayó Javier, lo estamos tratando ya. Cura en ese esquina. Conforme, ¿dónde están ubicados? Siempre ha pegado al muro a tierra, ¿no? Negociando. Oh. Mando aquí alfa, le encontramos en papa alfa 1. Está bien. Dale, traten de salir de ahí lo antes posible. Ya, si esto no es compatible, si no tenemos que limpiar el sector. Royal. Vamos, escuchaste a dónde vamos, ¿cierto? Sí, en la posición posición ubicación. Dale, eso es a la izquierda. Corren a esa esquina. Llegan a la esquina del frente y empiezan a avanzar hacia el norte. Buscamos cobertura. Eh, tío Apolo, lo que pasa es que por ahí... ¿Ya? ¿Por qué no? Hay contacto en la calle. El contacto hacia el sur, Apolo, que nos suprime. ¿Nos pueden subir bien en ambas direcciones? Disparen. Disparen. Todo a la derecha. Está detrás de la malla. ¿Cómo están? Ya, tenemos uno más. Lleguen a la esquina y uno cubre para la derecha y otro para la izquierda. Bueno, vamos a practicar esa cuestión de nuevo. Uno cubre a la izquierda. Esta cuestión no es infranqueable, chiquillos. Deberíamos hacerlo. Pero diganles lo que están viendo los de la punta, chiquillos. Necesito que... Royal mueve las cosas, por mí. No tengo que hacer, te lo tengo yo. Ya, está listo. Está cubierto, muchachos. Apolo, aquí están. Está cubierto, muchachos. Estamos avanzando del sur y otro grupo del norte. Ya, copiado. Voy a saltar al frente. Para tratar de irnos al norte. Ya, copiado. Comiado. Cura. ¿Qué tal las escuadras de Alfa y Charlie? Eh, mantén contacto con ellos. Yo estoy viendo esta escuadra. Alfa, Charlie, status. Alfa, Charlie, status. De Alfa le informamos que estamos... Todos bien, excepto Javi. Bastien, acompaña a todos al Royal. Mando aquí, Charlie. Somos cuatro hombres, los cuatro en verde. Invito a acompañar al Oxxo. Binomio. Ya, factible pasar. Los de esta esquina pasan a la esquina del Royal. ¿Combo a atrofano, chique? En posición. En posición. Sí, que ahora el motor ha encendido. Royal empieza muerto a escuadra, men. Oh. Aquí en la cubierta, salta el siguiente vino. ¿Dónde están? Baja, 100. Mando aquí, Alfa, le digo que estamos en Papa Alfa 1. No, 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 no. Mando aquí, Charlie. También estamos en Papa Alfa 1. Con tu guanquino. La cobertura, la cobertura, la cobertura. Copiado. El Kelsey, muérete. Ya, eh... Pit, tiene que saltar a la otra esquina con tu binomio. Mientras te cubrimos. ¿Con el Oxxo? Sí, ese es tu binomio. Que el Oxxo vaya primero. Alfa, Charlie, ahí tienen otra ubicación. Donde se supone que esta la posible ubicación del Insight, ¿no? Nosotros estamos avanzando con Bravo. Creo que nos quedamos en Gualiá, Royal. ¿Direccion al otro lado del Muro? Confirma, hacia el Norte. Hacia aquí es quien asaltamos, hacia el Norte, hacia el Muro. Hacia el Norte, vamos a hacer avance hacia el Norte, muchachos. Vamos a hacer avance hacia el Norte. Sal, Royal, muérete un poquito, por favor. Permiso, me cubro. Y asalten. Dale, cuerpo de tierra cubriendo. Quien es que... ¿Nec, qué pasa? ¿Qué es? Mando, aquí Charlie, estamos avanzando hacia el Sur desde el punto Papa Alpha, por la derecha del camino. Ya por Royal. A la izquierda, a la izquierda está. ¿Estoy en posición? Lo afirmo. Hola, Bastián. Mando aquí Alpha, Alpha movimiento a posible ubicación. Ábranse, 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 ábranse. Conforme. Lo avance un poquito más adelante. Lox, un poquito más para atrás. Ábrete y que la gente caiga entre medio tuyo. Trasta. Necesito que verifiquen primero las casas dentro. Si es que está insadion ahí, si no despeguen. Una vez de eso empiezan a buscar por fuera. Ya, Lox, tómate la esquina, vamos a irnos hacia el Norte. Pero primero no se mueren las casas. Kelsi, ven, vamos. Kelsi. No estoy aquí solo. Acompáñalo a Bastián. Oh, que madre de Dios. Hay uno. Hay aquí Royal. ¿Queréis que alguien vea para adentro? Que es muy peligroso. Ah, sí. Una flash. Dale, vamos, Loxo. Eh, ¿quién está aquí? Kelsi. A los tres por el mismo lado. Neki, ella no miró por debajo esa cuestión. Kelsi. Yo te cubro la calle. ¿Quién sí cubre a mí por la derecha? Avanza, 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 avanza. Sí, te estoy esperando. Ah, ya le va al frente, con cuidado. Hacia el 30. Eh, Javier. Eh, Bruno. ¿Cómo va la cosa? Por acá, por el muro. Se ve ligeramente despejado. Se ve ligeramente despejado. Casi en paralelo por la calle. Ahí. ¿Qué calle? Ahí, ya le va a botar, ya le va a botar. Ahí, ya le va a botar. Ahí, Marco. En el mapa. Ah, firmo. Firmo, Neki. ¿Entraste? Sí, está limpio, pueblo. Kelsi. ¿Para avanzar? ¿Puntada en la 31, Neki? Sí. Estamos en la misma radio que ustedes, porque ustedes son mero. Si no. No, 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 no. Vamos a ir a la táctica. 1.50 batida. De poquito, de poquito. ¿Cuál? Estamos avanzando hacia el 6, ¿cierto? Espejado a tu derecha, aparecen ahí Me afirmo, vamos hacia la posible ubicación Vamos, directa no Escucheta Dale, cúranme para cruzar a la siguiente Deja llegar a la esquina Mando, aquí Alfa, le informo, eh... En posible objetivos, en posible comunicación Tenemos posiblemente Algunos artefactos explosivos, bomba en este caso ¡Vale! ¡Vale! Afirmo, pero desconocemos Ya que estamos materializados van a entrar No voy a hacer que explote abriendo la puerta ¡Contacto! ¡Contacto! Dirección... No tengo idea La brófila llega como todo tiene después, ven 0-2-0 Dale un pepo, o sea, un chachazo Por la principal Dispara al lado Confirmo, vale Azul Vale, vale Si es que no lo puedo ni ver Dale, tranquilo Vale Dale más, Kelsey Ayúl por bien por si acaso Por si acaso De hecho, si ven algún explosivo Déjenselo al Ingeniero Ramado, ustedes arreglense Avanza hasta el auto Conforme, dale más Mando, tenemos a Insion, tenemos a Insion En posible ubicación No dio bombas Asegura el perímetro, perímetro, 100 metros Aferma Asegura el perímetro, muchacho De ahí nosotros nos hemos comprado y... Avanza, Alex Dale, limpio No me jugué Pero pa' qué? copiado mando tengo alfa cubriendo toda la zona de sierra y sierra eco estábamos cubriendo toda esa zona voy a tener que ir para allá yo porque creo que el oso se fue y estar puro pablo conforme, dale mando, interrogo, ¿cree que mi ingeniero comience a desactivar la bomba? anda ahí, coordínele tú el movimiento desde ella mismo, ¿vale? que me describe mientras qué tipo de bombas son y como no hay otro ingeniero, me voy a movilizar yo para allá también que mientras te describa y me pasen la información hasta el otro muro yo voy a decirle a mi ingeniero que se coloque en la cuarenta y te converso a ti al otro muro, al otro muro al otro muro, al otro muro pablo, ¿qué tipo de bombas son? ¿cómo estás ya polo? bien, si se me abrieron a ti de sutura, de sutura bien por favor ahhh voy a 20 fps si, estoy peor pero no, están en el piso que andan están añadidas al 1 para la misión del happy son muy buenas, pero siempre vas a lo mismo ahhh ya por el sonido mira, esa bomba en particular sin que desactivarla te van a salir unos asteriscos de colores te van a tener 4 metros de desactivación ya, perimetro aquí voy a meter un 10 y desespero hacia el este avión enemigo royal te informo paro toda la malla chiquillos aquí mando, necesito que todos hagan un perimetro lejos de esa bomba vale al menos 100 metros no, más, 200 metros ya hay que salir de aquí entonces oh oh espero me hayan escuchado nike alfa escupido mando aquí estamos aquí toma el segundo piso por si acaso dale no es un boom es un boom creo que mejoró creo que mejoró no ganamos no muchachos no se maten mientras no haya misión fallida o misión cumplida se considera TK ahora si se me arreglo el lag se me arreglo el lag